¿Cómo editar un artículo en Wikipedia con referencias confiables? Referenciar en Wikipedia jamás había sido tan fácil. Aquí te enseño el paso a paso. Ingresarás a tu cuenta de Wikipedia. Una vez que estés editando el artículo de tu interés, realizarás los cambios deseados de manera crítica y fundamentada. Dejarás el cursor después de lo último que se redactó para después dar clic en cifras. Podemos referenciar ya sea colocando el URL en caso de fuentes digitales o bien colocándola manual. En el caso del URL, regresamos a la ventana de donde sacamos la información y copiamos el URL. Regresaremos a Wikipedia y pegaremos el URL. Posteriormente se va a generar nuestra cita de referencia y quedará plasmada nuestra referencia en el texto con su número correspondiente de referencia. Si lo colocamos de forma manual, tomando el libro como por ejemplo, rellenaremos los siguientes datos. Apellido del autor, fecha de publicación, capítulo, editorial, editor, enlace al autor, idioma, página, título, ubicación. Para después dar clic en insertar. Si queremos rehusar alguna referencia hay la opción de la misma forma, dar clic en citas y hacer clic en rehusar. Se desplegarán todas las citas previas utilizadas y seleccionarás la cita que desees. Las nuevas fuentes se pueden encontrar en referencias en el apartado de notas. Finalmente en resumen de edición colocaremos los cambios o correcciones que realizamos y daremos clic en publicar. Listo, colaboramos en Wikipedia. Gracias.